Para mí es la primera vez que me dan una cosa de estas y yo creo que de ahora en adelante vamos a seguir mejorando. Muchas gracias por todo lo que nos está proporcionando, porque la verdad es que lo estamos necesitando nosotros los campesinos. Es una gran ayuda para nosotros en el campo, porque lo que uno produce no compensa con todo lo que uno tiene que invertir. Más de 1.300 familias productoras de Versalles en el norte del Valle fortalecen sus actividades agrícolas gracias a los programas Valle Agro y Seguridad Alimentaria que apoyan con insumos, equipos y materias primas a pequeños y medianos productores del departamento, iniciativas de la Gobernación del Valle que llegan a estudiantes y diferentes asociaciones. Diferentes entregas del proyecto de seguridad alimentaria a cinco organizaciones, de las cuales pudimos impactar a 1.226 familias. Y es así como también en el proyecto de fortalecimiento productivo y agroindustrial para pequeños y medianos productores del Valle del Cauca, hicimos entrega a tres organizaciones, de las cuales se beneficiaron 82 familias. Con estos proyectos se busca avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que devengan sus ingresos del trabajo en el campo y promover que sus fincas y unidades productivas sean autosostenibles.